¿Qué pasa, YouTube? Mi nombre es Alberto, esto es El Libre Emprendedor y hoy vamos a hablar de dividendos. Una fantástica forma de crear esa fuente de ingresos pasivos y, ¿por qué no?, algún día esa añorada libertad financiera. Para ello, os voy a traer las 10 mejores empresas que reparten dividendos en la actualidad y os voy a explicar por qué. ¡Comenzamos! ¿Qué son los dividendos? Tienen una trayectoria que ya no están en fase de crecimiento, de expansión agresiva. Los Coca-Cola, los McDonald's, empresas que ya llevan décadas detrás, que ya no crecen tanto como antes y que, por lo tanto, buscan esta nueva forma de motivar al accionista. Dos datos fundamentales cuando hablamos de dividendos. Aquí tenemos, por ejemplo, una empresa, Johnson & Johnson, Dividend Yield. ¿Qué es esto? Es la rentabilidad del dividendo. Por aquí vemos que es el 2,53%. Por cada 100 dólares que invertamos en Johnson & Johnson, de forma anual, obtendremos un 2,53%. Es decir, 2,53 dólares. Y la otra cifra que también debemos tener bastante en cuenta cuando hablamos de dividendos es el Payout Ratio. 61,50%. Esto viene a ser qué parte de los beneficios utiliza la empresa para repartir estos dividendos. Nos conviene que no sea excesivamente alto, que no se acerque demasiado al 100%. Porque esto significaría que la empresa necesita utilizar todos sus beneficios para repartir los dividendos que en principio promete. Y ante una crisis, ante una bajada de las ventas, este dividendo podría verse afectado. 61%, por ejemplo, es algo bastante razonable. ¿Cuáles serían los requisitos para entrar en esta lista de mejores empresas de dividendos? Lo primero, cierto crecimiento. Aunque os he explicado que las empresas que reparten dividendos generalmente no están en fase de crecimiento, de máxima expansión. Sí que me gusta ver que tienen todavía cierta ambición y que siguen creciendo, aunque sea de manera más moderada. En segundo lugar, quiero empresas con solvencia, con una deuda razonable, que no se vengan abajo y cancelen el dividendo por una crisis. Tercer requisito, negocios que aguanten bien las crisis, sectores de consumo, sectores que no sean demasiado cíclicos. Y por último, que tengan un buen historial de dividendos que hayan repartido y aumentando este dividendo durante muchos años de manera consecutiva. Ante todo, buscamos fiabilidad. Y ahora sí, vamos a empezar con las 10 mejores empresas que reparten dividendos en la actualidad. La primera empresa os traigo un clásico dentro del mundo de los dividendos. La empresa del sector inmobiliario Realty Income Corporation. La podéis encontrar con el símbolo O. Es una empresa dedicada al sector inmobiliario principalmente en Estados Unidos que se dedica a alquilar centros comerciales y grandes superficies a otras empresas. Con casi 30 billones de capitalización bursátil y que en la actualidad al precio en la que está ahora mismo, que son 71,75 dólares, ofrece un retorno del dividendo del casi el 4%, nada mal. Y vamos a ver qué tiene de especial esta empresa. Lo primero, la longitud, la durabilidad de sus contratos. Más de 15 años es la duración, con lo cual esta empresa siempre, aunque esté dentro del sector inmobiliario, siempre va a tener cierta estabilidad. Y lo segundo sería su modelo de negocio, que se conoce como Net Lease Business. Aquí lo tenéis. Esto quiere decir que todos los gastos relacionados con la propiedad corren a cargo del cliente y que esta empresa simplemente recibe los beneficios ya netos. Nos proporciona unos ingresos muy predecibles en el futuro y muy estables. También podéis ver cómo tiene en su cartera 6.700 propiedades y aquí un poco el proceso de cómo selecciona esta empresa, cómo filtra qué propiedades comprar para ser siempre rentable y cómo tiene un proceso de selección del 5%. Es decir, de todas las propiedades que esta empresa baraja para comprar, para invertir, solo termina adquiriendo el 5%. Aquí podéis ver cómo esta empresa está catalogada como muy estable, ya que tiene muy poca deuda y todo lo que he comentado antes de su modelo de negocio. Aquí algunas métricas clave para el que quiera echar un vistazo, pero vamos, se resume en un análisis fundamental muy, muy bueno. También tiene una cartera muy diversificada. Algunos de los clientes, todos son grandes empresas de consumo. Vemos que está muy, muy diversificada tanto geográficamente como en el tipo de propiedad, el tipo de sector, el tipo de cliente. Empresas de primer nivel del sector consumo, Tesco, Circle K, 7-Eleven. Bueno, las tenéis aquí para echarles un vistazo. Kroger, Walmart. Lo que nos interesa respecto a los dividendos, ya lo habéis visto antes, ofrece casi un 4% de rentabilidad, nada mal. Lleva incrementando su dividendo de manera continuada durante 27 años seguidos. En los tres últimos años su dividendo ha crecido casi un 10%, increíble. Y tiene un payout ratio del 83,48%. Algo alto, pero sigue entrando dentro de lo razonable. Y lo más importante, quizá lo más notorio, es que esta empresa reparte dividendos de manera mensual. Todos los meses este 4% se va a dividir de manera mensual para que tú recibas tu ingreso pasivo mensualmente. Por todo esto creo que Realty Income es una magnífica opción para empezar a invertir en dividendos. En segundo lugar, no podía faltar el gigante farmacéutico Johnson & Johnson. Una empresa con más de un siglo de historia y con 430 billones de capitalización bursátil. Lo cual la convierte en el laboratorio farmacéutico con mayor capitalización del mundo. En la actualidad, al precio de 163 dólares, nos ofrece un dividendo de 2,59. Pero también ha ofrecido muy buen retorno durante los últimos 5 años. Ha pasado de 111, 110 dólares hasta 163. Entonces, es una empresa que no ofrece retornos increíblemente grandes, como por ejemplo el sector tecnológico. Pero que poco a poco, siempre va hacia arriba. Una empresa prueba de balas se dedica tanto al Consumer Health, que vienen a ser, digamos, productos para farmacia, de belleza. Luego tiene una rama también de aparatos médicos, ortopedia, cirugía, materiales médicos. Y luego tiene una rama gigante con una cartera increíble de medicamentos, de remedios en el sector farmacéutico. Si queréis saber más sobre Johnson & Johnson en profundidad, aquí os dejo mi vídeo. Pero también lo tenéis abajo en la descripción. Ahí explico todo y analizo la empresa en profundidad. Una imagen que nos ilustra muy bien los sectores y las marcas de Johnson & Johnson. Podéis parar el vídeo echar un vistazo. Simplemente un auténtico gigante. ¿Y cómo se ha comportado en los últimos años o décadas el dividendo de Johnson & Johnson? Pues mirad, 59 años seguidos aumentando este dividendo. Una auténtica locura. 6 décadas, señores. En los últimos 3 años, este dividendo ha aumentado un 20% y un payout ratio del 52%. El dividendo se reparte de manera trimestral. Cada 3 meses vas a recibir un cuarto de este dividendo del 2,59%. Ahí lo tenemos Johnson & Johnson, una macroempresa que nos ofrece una exposición diversificada al sector farmacéutico y al sector consumo. Un retorno de la inversión moderado pero sólido. La acción va subiendo poco a poco. Y por supuesto, un dividendo muy interesante y a prueba de balas. En tercer lugar, os traigo una empresa quizá no tan reconocida entre los europeos. La empresa de comida Hormel Foods Corporation. Símbolo HRL. Una empresa de casi 23 billones de capitulación bursátil que se dedica a producir alimentos. Ha tenido un rendimiento bastante bueno en las últimas décadas, como podéis apreciar en el gráfico. Y en la actualidad ofrece un dividendo del 2,33%. Lo que más me gusta sin duda de esta compañía es su análisis fundamental, la poca deuda que tiene, una buena posición de efectivo. Sin duda una deuda muy razonable y una solvencia a corto plazo extraordinaria. Aparte de unos buenos márgenes teniendo en cuenta el sector en el que se encuentra. En la página web de la empresa podemos ver algunas cifras, como por ejemplo, que genera 9 billones en revenue. En ingresos anualmente en más de 80 países alrededor del mundo. Nos encontramos también algunas de sus marcas más potentes, ya que esta empresa tiene más de 30 marcas de productos alimenticios. Skippy, Spam, Hormel, Natural Choice. Quizá no suenen mucho a los europeos, pero en Estados Unidos son marcas muy muy grandes. Más de 55 años consecutivos repartiendo dividendos, pero no solo repartiendo, sino que incrementándolos. Y en los últimos 10 años esta empresa ha experimentado un crecimiento medio anual de un 8,6%. Nada mal, señores, nada mal. Hormel Foods, 2,33% de interés de dividendo. 53 años aumentando este dividendo de manera consecutiva. Un crecimiento del 36,76% del dividendo en los últimos 3 años. Y un payout ratio más que razonable del 60%. Como es costumbre, reparte este dividendo de manera trimestral. Nada mal, señores. Ahí tenéis los motivos por los cuales me gusta mucho Hormel Foods, un auténtico titán dentro del sector alimenticio. Siguiente empresa, no podía faltar en esta lista, tenemos a Coca-Cola, símbolo KO. Una empresa que todos conocemos que en la actualidad cotiza a más de 235 billones de dólares, a 54 dólares por acción y un retorno de dividendo del 3%. Como retorno al crecimiento de la acción, vemos que es una empresa que ha dado un retorno interesante, pero que ha tenido sus más y sus menos, sobre todo en la década de principio, del año 2000 a 2010, pero que en los últimos 10 años ha doblado su inversión. Así que podemos observar que todavía es una empresa que, aparte de los dividendos, podría ofrecernos un retorno interesante. Respecto al análisis fundamental, tiene algo más de deuda de lo que nos gustaría ver, un 173% de deuda respecto al equity. Algo más alto de lo que nos gustaría ver, pero teniendo en cuenta la compañía que es, su tamaño, su legado, que tiene una solvencia decente a corto plazo, vamos a dejarlo pasar. En su página web podemos ver algunos datos interesantes que quizá no sabías, como que Coca-Cola tiene 135 años de historia, más de 200 marcas, la empresa va mucho más allá que solo Coca-Cola y vende productos en más de 200 países y territorios. Marca número 1, no solo en bebidas carbonatadas, sino en zumos, en aguas, en bebidas energéticas, en cafés, en tés. Tiene 225, digamos, empresas aliadas que embotellan sus productos, que vienen como en una especie de jarabe, de sirope, para que estas otras empresas embotelladoras lo mezclen y lo puedan vender por ellas mismas, pero también luego embotella sus propios productos con más de 900 plantas de embotellamiento. Y, por supuesto, se venden más de 30 millones de establecimientos. Una auténtica locura. Algún dato curioso que he encontrado en el informe de Coca-Cola es que todavía, a pesar de tantos años en el negocio, a pesar de haber llegado tantos países, tiene expectativas de crecimiento y tiene un plan para seguir creciendo. Y, especialmente, Coca-Cola espera hacer esto en países emergentes. ¿Por qué? Porque si os fijáis, dentro del developed markets, que son países ya, digamos, como Estados Unidos, el oeste de Europa, países desarrollados, Coca-Cola ya tiene una gran parte de la cuota de mercado. Aparte que en estos países solo se concentra el 20% de la población. En cambio, en los países emergentes es donde está el 80% de la población y es donde Coca-Cola todavía tiene margen para crecer, donde solo tiene un 5% de cuota del mercado. Lo que nos interesa, el dividendo de Coca-Cola, ahora mismo un retorno del 3,0%. No está mal, no es un dividendo de locos, pero no está mal, teniendo en cuenta que estamos pagando por una de las marcas más conocidas del mundo. Lleva 59 años consecutivos, un historial de dividendo espectacular. 59 años creciendo este dividendo y en los últimos 3 años ha crecido un 10%. Payout ratio, 86%, algo más alto de lo que nos gustaría ver, pero aún así no creo que Coca-Cola tenga problemas para seguir creciendo, ya que es una empresa increíblemente sólida. El dividend payout ratio es algo más alto de lo que nos gustaría ver, un 86%, normalmente queremos ver esto cerca del 50%, pero aún así yo tengo confianza, no creo que suponga un problema a Coca-Cola seguir pagando dividendos en cualquier escenario, ya que podríamos decir que es una marca demasiado grande, es una marca de consumo defensiva. Coca-Cola se sigue vendiendo en las crisis y en los buenos momentos, así que no creo que Coca-Cola tenga problemas para pagar su 3% de dividendo repartido de forma trimestral. A continuación os traigo a un laboratorio AVI que es en realidad una decisión de la gran farmacéutica Abbott Labs. Pero no os dejéis engañar, no es una empresa pequeña ni mucho menos, cuenta con casi 200 billones de capitalización bursátil. En la actualidad nos ofrece un increíble dividendo de casi el 5%, 4,76%. En este gráfico verde podéis ver que no solo ofrece un buen dividendo, sino que en los últimos 5 años la acción de AVI ha duplicado su valor de 60 a casi 110 dólares. Y bueno, es un gran laboratorio como podéis imaginar que se enfoca en muchas áreas, inmunología, oncología, neurociencia, cuidado del ojo, virología, también temas de belleza, pero su punto fuerte es la inmunología y en especial tiene un medicamento estrella conocido como Humira, que es un fármaco inyectable, vale, es un anticuerpo, es una proteína que se utiliza para paliar los síntomas de la artritis. Aquí os estaré poniendo una foto de este medicamento en pantalla y a la vez este medicamento es el punto fuerte y también la debilidad de AVI. ¿Y por qué? ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. En esta gráfica estáis viendo cómo se distribuye y qué medicamentos ofrecen el revenue, el ingreso de AVI y veis que la inmensa mayoría es una empresa totalmente dependiente del fármaco Humira. Casi todas las ventas provienen de este fármaco, pero la cosa no se queda ahí. Aquí tenéis una lista con los 20 fármacos que más dinero han generado en 2020 y como no podía ser de otra forma, número 1 Humira. Este medicamento para tratar la artritis es el medicamento que más dinero genera, por encima de cualquier otra cosa. ¿Y cuál es la parte mala? Que obviamente los medicamentos tienen patentes y cuando la patente de Humira expire en 2023, otros laboratorios serán capaces de replicar el mismo medicamento y por lo tanto las ventas de Humira se espera que bajen considerablemente. Entonces, ¿qué tiene que hacer AVI para seguir dando un buen rendimiento, ofrecer un buen dividendo? Pues tiene que sacar nuevos medicamentos, tiene un buen pipeline, que el pipeline es como todos los medicamentos que tiene una empresa en fase de prueba y que pueden convertirse en medicamentos que se extiendan de forma legal, ¿no? Y aquí tenéis todo el pipeline de AVI en las distintas áreas, tiene algunos medicamentos muy prometedores, algunos ya están aprobados para muchísimos usos. Obviamente en este vídeo no vamos a entrar a ver todo esto, pero podemos decir que AVI tiene la retaguardia bien cubierta con muchos medicamentos en fase de prueba y que esperemos puedan suplir las ventas de Humira cuando su patente expire. Respecto al dividendo, un dividendo muy bueno, una rentabilidad buenísima, casi un 5%, 49 años consecutivos repartiendo, incrementando este dividendo en los últimos 3 años, ha subido un 84% y un payout ratio de ni siquiera el 50%. Espectacular los números, los dividendos de AVI, me encanta esta empresa y por supuesto, como es normal, los reparte de forma trimestral. Ahora os traigo algo un poco distinto, Air Products and Chemicals, una empresa un poco distinta, sector industrial, símbolo APYD, una empresa dedicada a la producir y a distribuir gases industriales. Una capitalización de 65 billones, una empresa también con muchas décadas de historia y que ahora mismo ofrece un dividendo a este precio, 291 dólares por acción, dividendo quizá más moderado que otras empresas que hemos visto en esta lista, pero mirad qué gráfico más limpio como esta empresa, año tras año, década tras década, ha ido de forma progresiva, totalmente con muy poca volatilidad, ofreciendo un buen retorno a sus accionistas. Luego esta empresa tiene un análisis fundamental, impecable, posiblemente el mejor de esta lista, es una empresa que a mí personalmente me gusta mucho, sigue creciendo poco a poco y ya podéis ver, apenas tiene deuda, tiene muchísimo efectivo, 5,83 billones, solvencia a largo plazo, a corto plazo. Y aquí vamos a ver algunas cifras de lo que maneja Air Products a día de hoy. Unos 9 billones en ventas al año, en el año 2020, más de 19.000 empleados, presencia en 50 países, tiene 1.800 millas de, digamos, gasoductos, de tuberías de gas, vendrían a ser, si no me equivoco, unos 3.000 kilómetros, 750 instalaciones y sirve a más de 30 industrias distintas. Esto es lo que hace esta empresa. Servir gases, producir y enviar, facilitar gases industriales a otras empresas, otras industrias. Aquí también nos explica un poco cómo su estrategia es a largo plazo, cómo esta empresa firma proyectos siempre de 15, 20 años, por eso es tan sólida, por eso no le afectan las crisis, porque sus contratos son increíblemente largos y porque también está muy distribuida, está muy diversificada en todo el mundo. No está concentrada en un solo país, no está concentrada en un solo continente, sino que su revenue, su beneficio proviene de distintas partes del mundo. Quizá la parte menos atractiva de esta empresa ahora mismo es su precio. Cotiza un PER bastante alto, 32, para el tipo de empresa que es. Es una cotización muy exigente, por lo tanto, pues el retorno del dividendo a este precio es algo más bajo, normal. 39 años repartiendo dividendo, no solo repartiendo, sino creciendo. En los últimos 3 años ha crecido un 41% y el payout ratio 70%, bien, correcto. Y lo reparte este dividendo de manera trimestral. Una empresa muy interesante, quizá no es el momento de comprarla ahora. Habría que esperar a que el precio baje y, por lo tanto, la rentabilidad suba. Pero, sin duda, una empresa que tenemos que seguirle la pista para cuando llegue el momento adecuado. Seguimos con el sector de las telecomunicaciones. Una empresa algo más tecnológica con Verizon, que ahora mismo está cotizando a múltiplos muy, muy interesantes. Un PER por debajo de 10 y ofreciendo un dividendo del 4,84%. Es una empresa que, en cuanto a cotización, ha tenido sus más y sus menos. Sufrió bastante en el año 2000, la crisis tecnológica, y todavía no ha llegado a recuperarse. Pero que si hemos comprado el momento adecuado, aparte del dividendo, ha ofrecido buenos retornos. No tiene el mejor análisis fundamental, pero es una gran empresa de más de 200 billones de capitalización bursátil. Tiene algo más de deuda de la deseada, pero, a cambio, nos ofrece casi un 5%. ¿Y a qué se dedica esta empresa? Pues, básicamente, ofrece una estructura de redes de 5G, 4G. En su día, bueno, seguirá teniendo, pero en su día fue pionera en banda ancha y fibra. Multi-Access Edge Computing viene a ser una especie de tecnología, un servicio en la nube, pero que va más rápido, con menor latencia. Y, bueno, también cosas de seguridad y todo relacionado con las comunicaciones y las redes. Lleva un historial de dividendos bastante bueno. 15 años repartiendo dividendos y aumentándolo. Quizá no tan longevo como otras empresas que hemos visto, pero, aún así, bastante fiable. En los últimos 3 años ha crecido su dividendo un 6,46. No es una cifra muy alta, pero mejor que 0. Y el payout ratio, muy bien, cerca de 52%. Esta empresa no peligra dejar de pagar dividendos por insolvencia, porque no tengan dinero. Tendría que reducir su ingreso de manera muy brusca para que peligrase este dividendo. Y, como es normal, lo reparte de forma trimestral. La siguiente empresa de esta lista se trata de Broadcom. Otra empresa tecnológica de más de 200 billones de capitalización bursátil. Y que no solo ofrece dividendos, sino que también ha ofrecido un retorno espectacular. No solo en los últimos años, sino durante las últimas décadas. Podéis ver desde 2010, donde apenas valía 20 dólares. Y, en la actualidad, cotiza a 515 por acción. Aparte de este retorno, nos ofrece un dividendo del 2,79%. Nada mal. Pero, sin duda, lo bueno, lo interesante de esta empresa es que, aparte del dividendo, nos sigue ofreciendo un crecimiento increíble. En su página web podemos ver los productos que hace esta empresa. Componentes para servidores, semiconductores, también tiene temas de software. En definitiva, una empresa que crea ofrece tanto hardware como software. Y también nos ofrece a nosotros como inversores un buen dividendo. Un buen historial de dividendos, más de 10 años aumentándolo. Pero es que, en los últimos 3 años, este ha subido un 177%. Y, por supuesto, lo reparte de forma trimestral. En el puesto número 9 tenemos la compañía AT&T. El gigante de las comunicaciones norteamericano legendario. Seguramente, la compañía de comunicaciones más antigua y más grande del mundo. Más de 140 años de historia. En la actualidad, cotiza 25 dólares por acción. Tiene una capitalización de casi 182 billones de dólares. Y, ojo, atención al dato, porque tiene la rentabilidad por dividendos más alta de esta lista, con un 8,16%. Esta compañía, aunque os sorprenda, es responsable de múltiples inventos. Sus laboratorios son muy conocidos y crearon el sonido para películas, reloj de cuarzo, televisión para larga distancia, radioastronomía y una serie de inventos que han cambiado nuestras vidas. A día de hoy, ¿a qué se dedica AT&T? Pues en las comunicaciones, aquí lo estáis viendo, 5G, wireless, fibra, soluciones para negocios, network. Y en la actualidad, digamos, lo más reciente, su mayor movimiento ha sido adquirir WarnerMedia y HBO Max para intentar competir, digamos, con las grandes tecnológicas que también ofrecen entretenimiento, contenido propio, los Amazon, los Netflix, los Google, los Facebook, porque quizá ya no está en su mejor momento, le está costando un poco y últimamente no ha experimentado buenos crecimientos. Pero, a cambio, nos ofrece este jugoso 8,16% de rentabilidad en los dividendos. Aquí lo tenéis más claro, 8,16%, 36 años de forma consecutiva aumentando este dividendo, un crecimiento moderado en los últimos años de este, pero que no está nada mal y un payout ratio aceptable de 65. Y por último, os presento Crown Castle International, una empresa muy curiosa, ya que vendría a ser como una empresa inmobiliaria, pero en vez de alquilar casas, viviendas o centros comerciales, alquila infraestructura para telecomunicaciones. Aquí podéis ver en este mapa lo que posee esta empresa en Estados Unidos, más de 40.000 torres de comunicaciones, más de 80.000 millas de rutas de fibra... Bueno, en definitiva, lo que hace es alquilar toda esta infraestructura a otras empresas. Lo mejor de Crown Castle es también su crecimiento, aparte de ofrecernos un 3,28% de dividendo, que, ojo, no está nada mal, es una empresa que se ha comportado muy, muy bien en los últimos años y que está creciendo a muy buen ritmo y que tiene un asís fundamental bastante bueno. Aunque sí que es verdad que la deuda es algo más elevada, es bastante más elevada de lo que nos gustaría. La empresa está un poco más apalancada de lo que debería, desde mi punto de vista, claro, para potenciar ese crecimiento. Y lo que nos interesa de Crown Castle, como ya hemos visto, un buen dividendo. Al final, si la empresa continúa creciendo, va a poder seguir aumentando este dividendo. Sí que no tiene un historial tan sólido como otras empresas que hemos visto que llevan repartiendo dividendos durante décadas. Pero yo creo que es una empresa con bastante buen futuro siempre que controle esa deuda y una empresa muy interesante de cara a largo plazo. Y esto ha sido todo. Estas son las 10 empresas que yo considero como buenas candidatas a aquellos inversores que están buscando empresas sólidas, que repartan dividendos y poder conseguir esa fuente de ingreso pasivo. He intentado que sean empresas diversificadas de distintos ámbitos, distintos sectores. He intentado que sean empresas con una deuda responsable, empresas que no nos vayan a dar sustos durante una crisis. Ya queda en cada uno de vosotros estudiar estas empresas de forma más detallada y ver qué encaja en vuestra cartera. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Mi idea es traer más vídeos sobre dividendos. Creo que es un tema muy interesante. Suscríbete si quieres verlos. Y como siempre, nos vemos.